Franklin Medina Management y la Radio 247FM.com presentan ¡Selena Pérez de la Vía! ¡La Doña! ¡Selena Pérez! Mi esposa es... ¡Aaah! ¿Viste que la señora estaba viendo todo lo que estaba diciendo? ¡Es vivo! ¡Chancelo, por favor! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Entonces... Llevale tu cela para que tenga frío Cuando fuimos a la pausa... ¿Estábamos en qué? Estábamos... Yo voy a hacer una mención... Tranquila, niña, déjalo hablar... Déjalo hablar... Déjalo la publicidad para... ¿Cómo que ya no? ¡Oye, mareo! ¡Mmm, mareo, mareo! Entonces... Todos... Ustedes saben que cuando... La valla está más buena... Siempre van a comerciales... Pero como regresamos de comerciales... Vamos a entrar con ella... Doctor, presenta a usted a la señorita... Bien, entonces... En estos momentos... Vamos a... Confesiones... De alma... O no... Confesiones... Desde el alma... Pero, ¿qué confesiones que ustedes quieren que yo le diga? Pero, mi amor... Al final del día... Tú te estás complicando... Porque no es una travesura que tú hayas hecho... Exacto... Por eso... Te estamos preguntando... Si el público quiere saber... El público quiere saber... Ayúdame... 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 Bueno, como siempre Como ya estamos acostumbrados Alma nos acaba de marear A mí y al pueblo Mareo, mareo Miren entonces Mira, Hochi te va a demandar por esa frase Saludos a Hochi Santos Señores, hablamos Hablamos de los olores Nos quedamos en los olores de que usted tenía Realmente que Oler bien La fragancia, ¿verdad? También hay una cosa que se llama Triángulos ojos boca Antes que usted pase de ese tema De oler bien, de oler bien Entonces por la mañana no se puede hacer nada Pero mi amor, discúlpame Porque tú estás hablando Si es por la mañana Tú amaneciste con la persona Estamos hablando de filtear Estamos hablando de conquistar Estamos hablando de la primera vez De qué tú haces para que la tipa se fije en ti Si se acotaron ya se fijó Sí, pero tienes que hablar de uno tampoco por eso No, porque que no entiendas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Está muy sensible Esta piña está muy sensible Usted sabe que es un bruto Que tiene que ir al lado No, jamás Tú no eres bruto La piña que es la sandía Tú no eres bruto Tú comprendes tarde ¿Qué? Ay no, yo no sé Oye, dije que yo soy del cliente Yo no sé Aclara Señora, yo no sé Papá Huida Tú te pasas, papá Huida Yo no sé, señora Se quedan fuera del negocio Bien, señores Bien, señores Entonces, triángulos, ojos, boca Otro truco consiste en mirar el triángulo ojos, bocas ¿Qué es el triángulo de ojos, boca? Tú sabes Ojos, boca Es un triángulo Los ojos y la boca O sea, cuando tú te quedas mirando a la persona Y tú la miras Siempre y cuando no sea vico Bueno, si tú la miras No me quedas jodiste Yo estoy loco Yo estoy loco Como tenía amores con una vica ¿Tú sabes por qué? Para ir para la playa con ella Un hombre mira a mí Con el otro cuida la ropa Esto es terrible Entonces, mientras mantienen la conversación Mientras mantienen la conversación Ustedes mantienen esa mirar En triángulos, ojo, boca Eso es muy importante A despertar el deseo sexual del interlocutor Lo que también funciona como un indicador de deseo del otro No así cuando solo se miran a los ojos Porque no es una cuestión de solamente mirarte a los ojos Es como, como ahí Como entre los ojos y la boca Como que ¿Qué tú quieres? ¿Que yo te mire con deseo? No, no, no Es para yo aprender Para ver cómo lo miro No, tú la miras No, es lo mismo que yo Ahí, por ejemplo Yo te estoy mirando solo en los ojos Ok, ahí como hay Como tanto que Pero cuando yo como que te hago un filtreo Como de los ojos Como de la boca Como que Ay, qué Algo como con deseo Despertando como el amor Ahora aquí yo voy a mirar Oiga, repetir el nombre, señores Muy importante Repetir el nombre El ser humano es narcisista por naturaleza Ahora viene Papá Guido y me pregunta ¿Qué es narcisista? Narcisista es uno que sigue a narciso El seguidor de narciso El babarote es el típico Los seguidores de narcisista son Narcisista es una persona que se gusta el mismo Que se quiere el mismo Ay, permiso Esto que yo estoy viendo ahí ¿Qué es? ¿Para qué papel y los ojos? No Sí, sí, sí Eso mismo dijo ¿Pero eso fue cuando? Ahora mismo Sí, sí, sí Oh, Dios santo ¿De la nota luctuosa? No, no, no No puedo asegurar No, no puedo asegurar Tú no sabes si la noticia es falsa Sí, sí, el hijo Sí, sí Parece que acaba de morir el papá de Dios Oh, Dios santo Lamentable, pero Hoy día el menino Bueno, señor Que Dios lo tenga No, no, no Si es cierto Yo lo voy a dejar así mientras tanto Vamos primero a confirmar la noticia Presumiblemente se presume Sí, sí, pero ese es la cuenta de la noticia Pero vamos a confirmar la noticia Y luego entonces Vamos a comunicarnos con los familiares Para luego saber Si se murió hay que recordar a los gozales Exactamente Ese era un hombre merengue Bien Continuamos El ser humano es narcisista por naturaleza Y no me refiero al carácter peyorativo del término coloquial Sino al concepto psicológico Por eso es la necesidad de sentirnos valorados y reconocidos Es por ello que nos gusta escuchar nuestros nombres pronunciados en la boca de los demás Por tanto Repetir el nombre de la persona a la que nos dirigimos Él te está mirando en el triángulo ojo boca Para él saber si funciona la cosa Y yo mirando para otra parte Repetir el nombre de la persona a la que nos dirigimos ¿Cómo es? En ángulo ojo boca Triángulo Triángulo Eso es para ahorita Eso es para J Sí, pues para él Sé fuerte Si repites el nombre de la persona a la que nos dirigimos Y pretendemos seducir Es un potente reforzador del vínculo Eva ¿Cómo así? Eva Eva Luna Eva Luna Es que Eva Luna Ojalá que Eva Luna te encuentre a ti la carajita de la vaina de los patines ¿Cuál es la vaina de los patines? Eva Luna, la muchachita esa que se llama Luna Te va a demandar ¿Por qué? Eva era un hombre común Eva Luna Ya no me llamó Eva Luna, mi amor Sí, ya me tiene el periódico El periódico Señores, el efecto grupo A pesar de que solemos buscar la intimidad cuando queremos ganarnos el interés de alguien Los primeros contactos es preferible tenerlos en grupo que en solitario Según una investigación realizada por la psicóloga Dirk Walker Resultamos más atractivos cuando estamos en grupo que de manera aislada Ya que los rasgos comunes son más deseables que los raros Eso es al principio Luego que usted ya tiene la relación Debe entender que las relaciones en grupo se cualquerizan Y usted tiene que mantener protegida su relación Eso es cuando al principio O sea que no se entro en trigo Vamos a mandar para que se aire casi Como un trío Es que eso es parte de la negociación Porque al final el tener un trío El hacer una misa negra En lo que sea Y eso son cosas Misa negra cuando son más de mucho Orgías, etcétera Eso es una cuestión que debe negociarse en la relación Porque si bien es cierto Como ya hemos dicho aquí en otros programas Que el ser humano no está preparado O sea no viene preparado para ser monógamo Sino que la cultura Para innovar Lo hace monógamo Y su propia convicción de si quiere serlo Entonces realmente eso es negociable Porque hay relaciones abiertas Hay relaciones que incluyen un tercero en la cama Si no porque esos son los acuerdos Una fuerte memoria Que yo quiero que un hombre en mi cama Es que eso depende Es igual como que tú le pides Que tú le digas lo mismo Entonces lo que Monógamo es Porque por ejemplo La gente ya lo sabe Monógamo es con una sola persona Eso se hace entre amigos Todo el entrepanas Yo sé que eso Que hay gente que no sabe Yo recomiendo Yo recomiendo Franklin Yo recomiendo Que si usted va a hacer un trío Sea con que las dos o tres o dos personas No sean pareja tuya Claro Pero eso soy yo que lo digo así Ahora Si tú Entiendes que la relación Está lo suficientemente fuerte Y hay Inteligencia y madurez emocional Para llevar un tercero a la cama Y que no haya problema Entonces yo soy un acuerdo De las personas A mí me fue bien el día del padre ¿Cómo así? Se hicieron un trío Claro Vamos allí Digo Vamos Dos pa' uno Como la Como el mollo de la palomita Que regalito Le dieron No se esfuerza mucho Uno Depende de tu capacidad Sí Claro Ellas saben Yo soy un viejito El paso Digo suave Yo soy duro Y recuerden Señores Y recuerden Una relación sexual No es solamente basada En la penetración Hay otras cosas Hay otras cosas Que se pueden hacer El churrimame Claro Claro Señores Solo han dicho El huevo previo Y ellas se ayudan Entre ellas El huevo previo Claro El huevo previo ¿Cómo te dijo? El huevo previo El huevo previo El huevo previo Lo que pasa Es que hay una bachata Y ella me dice Mi bigota huele a ti Por eso Yo me lo dejaba El patito negro No es Es J Ah con la J Está todo El huevo U Hue Seguimos El huevo Otro Yo estoy sorprendido Señores Una cosa muy importante Que no se nos puede quedar Es el análisis Del lenguaje No verbal La comunicación no verbal La comunicación no verbal La comunicación corporal Eso es Dime El abanico Que se oye en los micrófonos Sí Vamos para ese abanico También tiene frío Eso no te oye Mira Mira Alma Sal de ese cuerpo No pero aquí Vemos tres Que el abanico Ya no está molestando Así que vamos A ver ese abrigo Pero ahí que es el detalle Ustedes son tres Y nosotros somos tres Exacto Papá Voy a hacer lo que yo diga Porque el me da tanto frío Vamos a hacer ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué cosa? Vamos a hacer Somos cuatro Atención señora de Guira No tiene El de soltero El de soltero Ya lo recogió Otra vez No yo me botan A cada rato Porque yo vi Yo vi una foto Que usted subió Ahí Con una vaina Que tiene un ñame Que la mujer Con el ñame Más grande Ah no Esa es una amiga mía Se llama Yulissa El mar Te la voy a traer Sin falta No voy a traer No voy a traer Pero no me ha exagerado No Yo creo que esa es una mentira Esa es una mentira Para yo llamarla Esa mujer Ni sé Que la quería Al final Señores Ustedes hablan Venden una vaina Ustedes hablan así Si bien que es cierto Que en las redes sociales Hay muchas cosas Que son exageradas En la vida real No 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 Hay cosas que si son grandes No Mira la vida Eso es de verdad Mira Eso es de verdad Ella no tiene pan Ay por dios Mira yo no tengo pan Dice ella Mira Mira que No tengo pan Dice ella Si si es de ella Es de ella Asecha Dice ella Dice ella Mira Mira Tú verás Tú verás Mira Ahí no tiene pan Dice ella Mira Y no tengo Ni por la ni Tampoco Pero aparte de exagerado Pero aparte de exagerado Se ve mal Porque ella como que Exacto Como que está mal Porque tiene como uno más Para Ella no sabe mal Ella no sabe mal Este no es el tema De esta clase Ella no sabe mal Si Pero se ve muy exagerado Aunque a mi no me gusta La mujer Ella está bien así Ella está bien Exacto Pero eso es otro tema Doctor Doctor Yo paso ahí Nos llevamos de papá ¿Ustedes crees? No no yo paso ¿Ustedes con un trago en la cabeza? Continuamos Porque las horas pasan Y entonces se nos acaba el programa Y un problema El rumorita Entonces Hasta la ciruela pasa El rumorita Dime como Mira Está llamando Llamando a la herida ¿La qué? A la joven Ay Dios mío ¿Cómo contestó? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que? Dígale a ella Dígale a ella Que ella está en vivo Para que no vaya a saltar Esa en vivo Déjame 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 Ponte de pie Para que te vean ahí Sabrosa Hola Pero bueno Que está ella Es una máquina Estás invitada a compartir con nosotros el próximo martes Déjame decirle una cosa Déjame Déjame la vaina Porque entonces no tiene sentido Pero si no Pero pégate Déjame que lo cae Te pones y tiene miedo Déjame decirle una cosa Señores Recuerden que el programa se llama Sin pelos en la lengua Se están desacatando los niños Mira a esta niña Espérate Enfócame a mí Mira a esta niña Hola ¿Cómo estás? Dominic Rincón Te queremos aquí la semana que viene Pero con el conjuntico crema Claro No doctor Todo nos queda bien allá El que ella quiera El que ella quiera El que ella quiera Tú tienes Tú tienes un blanco Que es terrible Espérate Ella va a mostrar Ella va a mostrar ahora Mi amor Se ha subido a la fiesta ¡Ah! ¡Empa! Dándolo todo El diablo Está bueno Dándolo todo Bye hablamos Ya tú sabes Bye bye Adiós Entonces dime Ella es una amiga Un sabor de la semana No ella es amiga mía Sin maldad Sin maldad Ella bebe Ella bebe Tomás en el carajo Que doctor No Le estaba diciendo Que fuese un día Por ejemplo Mañana en el hangar Ella coge mañana para allá Y hacemos un corno Estamos en una mesa ahí Pero me estábamos Aburrando para allá En el hangar Ustedes nunca van Entra en el negocio ¿Está todo aburrido? No yo Doctor Yo no tengo que volver A esa mujer Yo paso vergüenza Te ahogas en ese río Alma está aquí Alma está aquí Hola Alma ¿Cómo estás? ¿Tú estás aquí? La semana que viene Vamos a sentar a Eva Y a Alba La vamos a estar En su micrófono Mi amor Yo me quedo aquí Igualita Lamentablemente Ella no es la tuya Mi amor Ella no es la tuya Mi amor Yo soy Señores Señores Por favor Conociendo cómo se interpreta El lenguaje no verbal Podemos saber Tanto la receptividad Del otro Por su postura Como la manera En la que tenemos Para manifestarnos Y transmitir interés Por ejemplo Obtenerse de cruzar tobillos De cruzar los brazos Durante el cortejo Ya que este gesto Denota En el primer caso Duda Y en el segundo Rechazo ¿Eso es mentira? Eso es verdad Entonces Mira Ya cruzó los brazos Mira esta Mi amor El señal del rechazo Mira que monumento Ah mire Ese es el blanco Esa ella viene Oye Le damos la cor Que ella viene Otro Tú no No te ahogas Ahí Otro error común Es fijarse En la posición De la cabeza Otro error Es fijarse En la posición De la cabeza Durante la conversación Cuando lo que realmente Nos da Una referencia De interés Que los demás Tienen Es la postura Del torso Las piernas ¿Qué es el torso? El torso El torso Es el primo hermano Del toto El torso Toto es una marca Mira Si una marca colombiana Toto es una marca Toto es una marca De baño De cartera Mochila Y de inodoro También Unos carterones Más bonitos Yo sé que sí Acuérdate que ella no puede saberlo Porque nosotros de frente Ella es de espalda Exacto Se va a poner en el mismo puesto Ya Se está gozando Señores Un gesto bien conocido Y popularmente relacionado Con las mujeres Es el tocarse el pelo Más que una señal de interés Para ellos Es un recurso Para ellas Ya que funciona Como un potente Captador de la atención De un hombre El que las mujeres Estén tocando el pelo Te está provocando Yo aquí estoy aprechando Las técnicas para ligar Estoy cerrando Mi participación Sí, sí, sí Las técnicas para ligar No son infalibles Dicho lo cual No pierdas de vista Que a pesar de que Las investigaciones científicas El estudio de la mente Y el análisis De nuestra corporabilidad Ha arrojado luz Acerca de algunos aspectos A tener en cuenta A la hora de ligar Estas indicaciones No pueden ser tomadas Como un dogma Ya que existen Muchas excepciones A las redes El arte de la seducción Es algo muy personal Señores Yo no tengo que decir Una información Espérate Algo va a hablar Algo va a hablar Tranquilo Señor Pétame ese zapato De Franklin Señor Franklin se queja Pero miren Lo que usa Aldo Eso son dólares Señores Yo no puedo Con Franklin Pero si Aldo Ven las condiciones Que quedaron ellas Mira si Aldo Ven las condiciones Que quedaron ellas Lo demanda Lo demanda No no Pero eso No 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 pero tú sabes que Tú sabes que Hay las pulgas tan baratas No pero No pero esos zapatos De 2 y 15 Ahora tú lo consigues 7 en el Brad Friday Doctor No eso Ey Wait 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 Ustedes creen En Brad Friday Algo es caro Ustedes creen en eso En Brad Friday Yo no creo en eso Ah no no Pero aquí yo hablo La semana que viene Es un buen tema Ah bueno Ven acá No porque vamos a hablar De la masturbación Pero realmente Vamos a hablar media hora Del Brad Friday Realmente aquí Aquí no se cumple Ven al viernes negro La mierda Ya Ya ¿Por qué no es ahí Para qué no es ahí Que el médico Consejo para el Brad Friday Porque tú quiero ver Salir meses Antes de abrir las tiendas Y luego cuando vaya ese día Porque muchas veces Es al revés No pero consumirlo Ahora están trabajando En eso Porque es Claro Hay muchas tiendas Que lo están haciendo La gente Para concluir El arte de la seducción Es algo muy personal Donde la naturalidad Y la sencillez Son las verdaderas claves Del éxito Sea usted mismo Luz calorosa Y bien puesto Y sobre todo Dinero Sin dinero No se sale a la calle Hay que andarle Hay que oler bien Señor Claro Hombre no huele Y yo tengo Cuarto Hombre Es un perfume Es un perfume Es un perfume Es un perfume Diablo Franklin Tú no hueles Ay, ay, ay No manejes el efectivo Tu vida sexual es muy triste Miren el perfume De Papá Guira Es una marca Hay que tapar las marcas Porque Anthony Estaba enseñando Su perfume Y su cosa Yo no El mío Tengo el carro ¿Qué? Yo siempre no voy encima Porque yo tengo que echarme Cada media hora Me voy a arriesgar El mío es un Calvin Klein El que está en el carro Perdóname Perdóname Le nueve de la home David St. Laure Sí, Juan Sí Dele, dele, dele Sin miedo Ay Hoy me muero yo Con doble de la cabeza No, usted es mucho Que no tiene más Ay, oye El te cambia de perfume Y te cambia de perfume Y te cambia de perfume Ya, doctor Ya, yo Ahora hay otro Mírame Con ese otro truco No, porque ese Es de colonia De Papá A ver, permíteme Eso Eso es una vaina Ey, sin ofender La comunidad Estos marijones Andan con todo arriba Pero bien Esos bultos Están de malo Pero bien Este bultito Que él anda, mi amor Sin ofender La comunidad Él anda Él anda Él anda muy bien preparado Me gusta más el perfume Es un hombre soltero Que el sellador Lo que pasa es que no Porque obviamente El hombre Dime, son y deshablar El hombre tiene que oler bien Hay que oler bien El caso es que Tú tienes que reforzar Bueno, en el caso de los hombres Porque ustedes tienen sus técnicas En el caso de los hombres Tú te pones perfume Pero tienes que Retocar Con una colonia Para que se mantenga En el día Porque recuerda Que lo que se vende Por lo menos Lo que llega a la República Dominicana Realmente No es Es un agua de perfume Un bagazo El agua de El agua de Lo que pasa es Que el perfume real La esencia del perfume real Es como aceitosa La radio sin pelos En la lengua Y se queda el olor Entonces Lo que se vende aquí Es realmente Agua de perfume Cuando tú compras La estuche Casi siempre trae el rolo Trae el rolo Que es el verdadero perfume Que como aceitoso Eso es agua de perfume Agua de colonia En spray Pero realmente hay que Eso es para después No se baña Entonces Se echa entre los granos ¿De dónde? Claro Body lotion Claro Antes de que se acabe el programa Vamos entonces a escuchar La mención Para luego Dar las conclusiones Para la chica Que me pregunta Así Así Bebé Ya listo Dale Ella lo hace muy Si miren Continuamos Para las chicas Que me preguntan Por mis cejas Que están bellas Y hermosas Es gracias A Katiuska Villamacil Señores Pueden comunicar Al teléfono 829-333-2499 Señores Ella hace Microdermoblación Sombrado de cejas Postura de pestañas ¿Pero? ¿Pero? Puede ser Usted va y pregunta Ya ves Al menos Porque quiere un masaje Con final feliz Claro Ah, eso lo llaman Ya Hay en la Duarte Claro ¿De eso El WhatsApp Acabo con eso? Sí ¿Cómo así? ¿Cómo así que el WhatsApp Acabo con la casa de cita? Ah, ok Ya necesitan ¿Y para cuándo? No, yo lo voy a repetir Otra vez No, pero No, pero Espera, te me interesaste Sí, pero La mención La que paga Con su banderita Foto de la copola De teta, papá Entonces Con el nombre Juanita Te dicen Especial 2x1 Los miércoles Dejar claro Dejar claro que aquí Estamos en contra De la explotación sexual Exacto Pero estamos hablando De lo que está pasando Porque Dicen que me pregunte Y eso está Pero quedan algunas La Casa Rosada Ahí La Frente de la Casa de Salud Eso se mantiene La Casa Rosada Ahí Eso va a ir para viejo Dale a caer Eso comercial Pero ¿Por qué es para viejo? ¿Por qué? ¿Quién va a ir? ¿Por qué es para viejo? Ajá Mira, viene el hombre Ahora ¿Quién lo que tiene ahí? Alma, dale comercial No, 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 no Continúa Alma Con tu comercial Señores, para las chicas Que quieren unas cejas Hermosas y preciosas Solo tienen que comunicarse Con Catiusca Villamizar Con el teléfono 829-333-2499 Ahí Hacen los servicios De microblending Sombrado de ceja Postura de pestaña También tiene un especial Por motivo de Navidad Colocación de cejas Y pestañas Por 4,000 pesos Todo el mes de noviembre Por el Black Friday Ahí está Para que no digan Que no hay Black Así que ya saben Para que estén Bellas y hermosas Y ese sí es real Entonces, vamos a concluir Franklin, concluye ¿De qué estamos hablando? Oye Estamos en la mención Estamos en mención Estamos en mención Le confieso Que tengo un dolor de cabeza Terrible Horrible Date un té de hoja maquinilla Ay, coño Si no sirve Sí, porque hay tantas hojas Date un té de hoja maquinilla Se da cuenta Porque no son perfumes Es por eso ya Esa vaina me mata Pero mata El que se fume Un polvito Yo soy No, pues Él usa polvo mesana Polvo mesana El polvo mesana El polvo mesana Sí, que tú Tú es papá Eso es la otra gente Cuando se te espera la bolsa Ay, Dios mío Claro, si usted recuerda bien Técnicas para enamorar Para el ligue Concluye Usa buen perfume Como papá huinga La mejor técnica Para enamorar Es tener cuarto Dinero Usted A la que la gente dice ¿Qué es lo que mami? Cinco mil No, es que hay tres Miren Niña ya está dando su cosa Ah, porque Ah, ok Porque ya le falta revisión No, yo terminé No, yo entonces No, es que le estoy haciendo lo mismo Es que le estoy haciendo lo mismo Para que él vea que se siente Que no es bueno Que no es bueno Claro Señores La mejor técnica Para las mujeres El efectivo El efectivo Es el efectivo La mejor técnica Eso es el dinero Olvídese de eso Amor Alma para ti La mejor técnica para ligar ¿Cuánto? Diga Alma, diga Alma El dinero Que esté bien vestido Que se vea bien Dinero Que tenga presentación Porque hay hombres Que no dicen nada Dinero No, porque hay hombres Que lo tienen Y no tienen dinero Y se ven bien presentados Y tú piensas Que tiene bien dinero Porque hay hombres Que no tienen nada Y están Gracias Héctor Luis Mejía Que dice Seré un fiel seguidor De este programa Gracias Héctor Luis Y lo podemos invitar Para la cabina Que venga para acá Que venga Papá Guira ¿Depos que tú termines Hace tu sesión fotográfica? No, no Tú sabes que es el tita El maldito reno Pero a mí no me contó Como él miró Como que Como los niños Cuando los sorprenden Los niños pueden Hablando de eso Necesitamos que tú concluyas ¿Cuál es la mejor técnica Para ligue? La mejor técnica Para ligue Tiene que estar montado Dinero Dinero Andar limpio Dinero ¿Me entiendes? Entonces tú andas Todo peluñeña Que no vas a ligar Sin dinero Sin dinero No, a veces Señora, a veces Algunos que andan sin dinero Y andan bien Oye, expresate La mejor técnica Para ligue Y no me diga Que me estén depristo Tiene muchos monis ¿Qué tal van a tener Los conductores En este programa? Me fijo mucho En la limpieza del hombre Me gusta ver En los pies Fabulosos Un hombre con la dentadura Las uñas bien Miren, señores Antes se fijaba En la hebilla De la correa Antes se fijaban En la hebilla Y en los zapatos Y que se estaban gastados Ya no se puede fijar En eso Porque ya cualquiera Hácelo y compra ropa Pero si lo que se ve Se ve bien Uno asume Que lo que no se ve También está bien Ahora, si lo que se ve Está mal Lo que no se ve Está peor Ahora, déjame decirte Hay algunos hombres Que tú lo ves limpio Por fuera y por dentro Y cuando tú lo Eso, mira Eso es mentira Ah, alma Eso es mentira ¿De quién esa voy? Escuchen, escuchen Eso es mentira No, porque es verdad A veces tú vas como con todo Mira, mira No, es de acción A veces vas con todo el amor del mundo Y cuando de repente Como que te Viene algo Y tú dices Wow O un mal aliento Un mal aliento fuerte Bacalao.com No, bacalao Bueno, me gusta que sea bacalao Bacalao noruego Es increíble Ay El áxido El áxido No, no, no Hermano mío Entonces Cebolla.com ¿Quién? ¿Cómo que sabe No, déjame decirte Cebolla no Mayormente Que no necesariamente Bañándose le quita Sábila Sábila Yo te voy a dar el remedio Cojar esto para él ¿Cuál es el remedio? Leche mal esto No, no Leche mal esto Si se pone verde ¿Están vienen corriendo? ¿Cuál es el remedio? Carne de jres ¿Qué es eso? Sí, mi amor Tú te la pones ahí Dos pedazos normalmente Y se cura Pero tú tienes que caminar Nunca mirar para atrás Cuando tú lo sueltas Tú sueltas tu carne Eso es cábula Eso es cábula El dato es que el olor Lo coge la carne Sí, o sea El olor la suelve todo Pero lo del mirar Para atrás es calma Tú ves Estos son remedios caseros Claro Esta es la nueva sección Hay que usarlo Hay que usarlo Es un remedio Domini Hay que usarlo Remedios caseros con Doña Eva Antes de concluir Ay, Domini Me gusta esa mirada Sí, no, no Que para uno conseguirse una mujer Eso está claro Eso hay que tener cuarto Mira, porque por ejemplo Ya la mujer no le gusta A mí me gustan las flores Flores y flores Las flores que yo doy A una cerveza A un lugar Vamos a ver No, pero Hay unas flores Ahora Hay unas flores Hay unas flores que son Carísima, permanente Ajá O sea, que lleguen las flores Que lleguen los chocolates Que llegue el perfume Pero que llegue el dinero Tú le llevas una pizza Una pizza bien caliente Mira, mami ¿Qué? Muchas flores, muchas barras El número de cuerdas Las versiones de Anthony Vamos al mambo No, pero que yo no he terminado Con lo de conseguirse a la mujer Que lo que hay que tener es cuarto Porque usted quiere un hombre Que ande bonito ¿Con qué se anda bonito? Con cuarto Con dinero Usted quiere un hombre Que esté bien recortadito ¿Con qué es eso? Con cuarto Con cuarto Usted quiere un hombre Que vive en una casa buena ¿Con qué? Con dinero Con cuarto Quiere un hombre bien montado ¿Con qué? Con cuarto Entonces la definición Es cuarto y ya Ya Entonces señores También recordarle Que si usted no tiene cuarto No va para el tour ¿Eh? El tour Sí El tour 1500 pesos Reserva con 500 Ya se están agotando los asientos Nada más tengo una guagua De 60 pasajeros Atención Franklin 60 pasajeros Nada más Todo el mundo Hay aquí Sí, claro En esto aquí En esto aquí que estoy hablando Aquí entonces ya lo saben 60 pasajeros Me quedan pocos asientos Marca el 829 980 2694 Y nos vamos para Jarabacoa El 15 de diciembre Todo el mundo está cobrado Ahí hay doble ¿Eso lleva eso? No Pero espérate No es a bañar Pues tú estás con calor aquí Entonces te vas para allá Y no Se mete al agua Se mete al agua el que quiera Pero se va a montear Los otros van a montear La pregunta mía es Antonio Lo grande del caso Es que Antonio se la busca Como sea Antonio es todólogo señores El es todólogo El hombre es todólogo Sí Yo siempre he visto muchas películas de sexo Y veo unas bolas raras Guau Estamos sorprendidos De que tú veas muchas películas porno Antonio tiene esa vaina En el tocote Antonio no lo había visto ¿Usted no lo había visto? ¿Y qué tiene? Espérate Doctor ¿Cómo llama eso esa bolita? No, espérate Vamos a ver ¿Y qué tiene que ver Que él tenga eso en el cuello Con las películas porno? Exacto Yo me lo he preguntado ¿Qué tiene que ver Que él use eso Con las películas porno? Que esas son las bonitas Que las mujeres Ay Pero Frank Tú te estás confundiendo mucho Eso lo vamos a tratar Anota los temas En el tema de los juguetes sexuales No realmente Es un juguete sexual Atención Secretaria ¿No parece eso? Sí, sí No No parece eso ¿Qué no? Eso no parece eso El Dardo No es eso Dardo ¿Qué se llama? No se siente ahí Es diferente Lo que pasa es Que tú parece Que no has visto El juguete sexual Que son unas Lo Dardo Se llaman Dardo Y luego entonces Pero que no Eso no es No es igual No es igual Hay una separación Más larga Entre una cosa y la otra No tiene la bolita Y las bolas son de otras formas Y de otro material Y de otro material Hay que saber de todo El Papa la ha usado esa Porque Papa también Tiene una vena de goma No, Papa es arcaico Él es más No, él es más arcaico Él es más Al anoturado Ya Ya Oye Papagüira Papagüira Ese teléfono es nuevo Ese teléfono es nuevo Ay mi amor Ay mi madre Ese teléfono es nuevo Ah Es la foto mía Ah Es tu ya Es el público Ay, ay Ay, ay Es aquí Para, te parate Para, te parate Aquí Dale el cambio Para, te parate No, ese está bien Ese está bien ese Pero aquí ahora Allí Hace el cambio ya Este Franklin Este lo he hecho Su sueño Mierlo ahí Es porque ahí es un mono Viejo Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí ¿Qué es ese? ¿Cuál es la mejor técnica Según tu dinero? No, el cuarto Nada más El cuarto Y coge para el tour Allá En el tour Vamos a gozar También todo el mundo Miren Allá hay DJ en vivo En la guagua DJ en vivo Es almuerzo incluido Las chamas, sí Las dos conejitas Le va a dar frío A las chamas Sí, porque son las guaguas Ya, ya Ay, yo se la desconectadora Y tú has visto Que a uno le da frío A uno en meneo En eso se le va el frío A uno En meneo se le ve el frío ¿Cómo que? Por ahí va a haber mujeres y hombres Los ejercicios corporales, claro Si no son pariguayos Los ejercicios corporales Si no son pariguayos Ahí va a haber mujeres y hombres Para que te abracen No, no, no ¡Ah! Vamos a matar Qué rico es todo Es un tipo muy raro Yo no soy amiga Vamos a gozar Ay, no, es que tú eres poco romántico Se lo mareo No, se lo mareo Franky, tú tienes que ser mamoroso No, se lo mareo Es que hay momentos Y hay momentos Hay momentos Hay momentos En lo que tú Quieres desinfielarte Y romper la habitación Etcétera Que te peguen contra la pared Que te ahorquen Las 50 sombras de Grey Es un momento ¿Qué ha hecho las 50 sombras de Grey? Qué expresivo Es por esos momentos Que lo pide el cuerpo No es uno Claro Hay otros momentos En lo que tú Quieres que te abracen Y te den cariño Vamos a hablar de las 50 páginas De Grey que hizo No, Alma Alma no habla de ella Señores, muchas gracias Por estar con nosotros En este live Pero señores Falta media hora Ya acabó Ya acabó Ya acabó Es increíble Nos vemos la próxima semana Ya no dijo nada Señores, buenas noches Gracias Ya se acabó esto Mucho más tarde Sí ¿Por qué? No, pero señores Puesto a las 8 y media Puesto a las 8 y media Franklin Ya se acabó Y el tema 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 se acabó Bueno, yo soy Eva Cualquier cosa Buenas noches Yo soy Eva Buenas noches Buenas noches Yo soy Eva Yo creo que estoy borrado de ti Tengo adelante y tengo atrás En lo de ella Por adelante y por atrás ¡Los huevos! 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 Gracias por ver el video.